Atento a la gente que quiere estudiar porque hay una muy buena de la Universidad de Morón. Tiene abierta todas las inscripciones en todas sus carreras, con todas las modalidades. Oferta académica completa de la Universidad de Morón. Tenés que aprovechar el año. Simplemente te inscribís en venialaum.unimoron.edu.ar No va el triple W adelante. Simplemente es venialaum.unimoron.edu.ar Bienvenidos a la Universidad de Morón. Garantizamos el 100% de la actividad académica con la mejor plataforma de enseñanza. Carreras de grado, cursos cortos, posgrados, máster. Inscribite en venialaum.unimoron.edu.ar